Hmm, ¿cómo empiezo yo un vídeo de YouTube? Sinceramente no sé cómo empezar. Pero bueno, ya estamos aquí. Hola, buenas a todos. Y estamos en un nuevo vídeo de Javi y Citano. ¡Suscríbete! Google Plus, Instagram, etc, etc. Y está muy bien porque no hace ningún fake, por ejemplo, de reproducciones mediante bots, ni cosas raras. Básicamente lo que es, es una cadena en la cual tú pones tus vídeos. Por ejemplo, tus vídeos, ya que estamos en... La madre que le parió, no me acuerdo por dónde iba. Lo que hace esta web es que tú pones tus vídeos, ya que estamos en YouTube. Y, por ejemplo, si quieres reproducciones, serías aquí. Likes, dislikes, raramente vas a poner un vídeo tuyo para dislikes. Suscripciones en tu canal o que lo pongan en favoritos, ¿no? Vale. Pues, tú pones tus vídeos y cada vez que hacen una reproducción o le dan un like, a ti se te descuentan unos puntos, que tus puntos los puedes ver aquí. Y dirás, ¿dónde consigo esos puntos? Pues, muy fácil. Aquí es el por qué esta web es una cadena. Esta web te da puntos gratis. Si tú ves, le das like, dislike, te suscribes o le das favorito, en caso de YouTube, o si das retweet o ves fotos de Instagram, te da puntos. Esos puntos se le descuentan a la gente que tú le das esa reproducción, ese like o lo que se pida. Te los dan a ti y luego todos esos puntos los gastas otra vez para que vean tus cosas. Y ese es el por qué de que es una cadena. No es ningún fake ni nada. Con esto, lo que conseguimos es ayudarnos unos a los otros y hacer que crezca nuestro canal. Por ejemplo, yo ahora mismo quiero ganar puntos y nos vamos aquí a Free Points, que es donde ya estamos. Y, pues, vamos a ver en YouTube, o sea, reproducciones de YouTube. Para esto, tenemos que abrir el vídeo y verlo como mínimo 60 segundos, es decir, un minuto. Voy a pasar los 60 segundos y ahora vuelvo. Bueno, ya estoy aquí, han pasado los 60 segundos y con creces. Y ahora lo que hacemos es nada más cerrar la ventana y nos dan los puntos y se suman ahí, básicamente. Solo tenemos que hacer eso. Si queremos los puntos rápido y no queremos estar viendo vídeos que tenemos que esperar, le damos a YouTube Likes. Y solo tenemos que abrir el vídeo y darle a Like, que se tardan 3 segundos. Le damos aquí, le damos a Like, cerramos la ventana y ya tenemos los puntos, así de rápido. Si no quieres darle a YouTube, puedes darle a cualquier cosa. Por ejemplo, Instagram Likes. Esperemos que no me deja porque ahora sí. Es que he conseguido bastantes puntos dándole Like a Instagram y muchas veces te dice que no te pueden dar más puntos. Pero bueno, te esperas un rato y se vuelven a poner fotos para poder darle Like. De todas formas, como te pone 4 opciones y al darle Like a una foto, se te quita y se pone otra. Bueno, este es un vídeo, pero da igual, le damos Like. Y enseguida nos dan los puntos. Y puedes conseguir puntos infinitos aquí. Yo he llegado a tener aquí miles de puntos y no tengo por qué pagar. Si quieres pagar y no estar perdiendo el tiempo dándole a Like, viendo vídeos y tal, perfectamente los puedes comprar aquí en Buy Points. Lo que pasa que yo, en mi caso, no pienso comprarlos. Porque no quiero gastarme dinero, básicamente. Pero bueno, eso cada uno ya hace sus cosas y yo en eso no me meto. Pero bueno, yo los consigo gratis, viendo vídeos, dando retweet y tal, y compartiendo en Google Plus y todo. Y ya está. Ahora vamos a lo que realmente nos importa. ¿Cómo conseguimos las reproducciones en YouTube, los Likes o lo que queramos conseguir? Le damos aquí a MySites y os voy a enseñar lo que yo tengo puesto. Tengo puesto estos tres vídeos para darle reproducciones, mi canal para suscripciones y estos dos vídeos para conseguir Likes. ¿Cómo ponemos vídeos en esta web? Pues le damos aquí a Añadir Página. Y es muy sencillo. Le damos al tipo de link que le vamos a poner. Vamos a poner YouTube Views. Le ponemos el título. Yo creo que voy a poner, sí, el vídeo de Don Quijote. Don Quijote S. Perfecto, lo tengo ya escrito y todo. Así que vamos muy, muy bien. Ahora para poner el link del vídeo que tenemos que ponerlo aquí, vamos a nuestro canal de YouTube. Aquí, gestor de vídeos. Y ahora mismo encuentro el vídeo que está este. Antes que he puesto el título, pues nada, copiamos y pegamos el link. Y una cosa muy importante, esto, es el coste por clic. Es decir, lo que a ti te descuentan por cada clic que hagan en tu vídeo. Cuando más pongas, más tenta a darle el clic o a la reproducción. Cuando menos pongas, ahí, pues ya más menos a darle clic. Yo, si voy aquí a YouTube Views y veo que en un vídeo me dan 6 y en otro me dan 10, yo voy a darle al de 10. Pero bueno, cada uno, según sus posibilidades que tenga de puntos y todo, pues le va a poner lo suyo. Yo tengo entre 8 y 10, tengo 8, tengo 9, tengo 10, incluso creo que tengo uno de 7. Pero bueno, le vamos a poner 10, le damos aquí y ya lo tenemos cargado. Ahora ya está disponible para cuando la gente vaya a YouTube Views le aparezca este vídeo. Si se nos acaban los puntos, lo que tenemos que hacer es parar, por decirlo de alguna forma, el que salga como opción para que puedan darle. Le damos a Pause y no aparece como opción. Si queremos que nuestros vídeos aparezcan para que la gente los vea o le den like o lo que le hayas puesto, pues le damos aquí a Play y aparecen en las opciones de YouTube Views, YouTube Subscribes o lo que le pongas. Voy a esperarme unos segundos para que veáis como se descuentan los puntos y las reproducciones o los suscriptores o lo que sea aumentan. Ahora lo veáis. Mira, ya se ha descontado, antes tenía 953 y ahora tengo 945. Si no me equivoco ha subido este, no me he fijado muy bien en los números, pero creo que este donde le han dado dos clics. Y nada, es así de sencillo. Yo este lo voy a quitar porque no me interesa mucho, no sé, no lo tenía puesto, yo lo quito porque me interesan más estos. Que para quitar un vídeo, si no quieres que se ponga un segundo que el móvil, lo voy a atender y ahora vuelvo. Vale, ya estoy aquí. Bueno, lo que os estaba diciendo, para quitar un vídeo de la lista de lo que tú tienes, le damos aquí a Eliminar y te dice, ¿estás seguro que quieres eliminar este sitio? ¿no? Este link, le damos a Aceptar y ¡pum! ¡Eliminado! Y como podéis ver, se siguen restando puntos, ¿veis? Y van aumentando las reproducciones, los clics o lo que sea. Y una cosa, para la gente que tenga monetizado su canal, es interesante porque aparecen anuncios y si tienes monetizado tu canal y tienes vídeos para reproducciones como tengo yo, esto afecta a la visualización de anuncios. Y os puede interesar. Yo ahí lo dejo y ya vosotros ya veréis lo que hacéis. Y nada, esto era todo por hoy. Quería enseñaros esta web que me ha parecido una pasada. Y nada, nos vemos en la próxima. Darle a like, suscribiros y poned un comentario de lo que os parezca a vosotros apropiado para el próximo vídeo. Y ¡hasta luego!